Si te tengan un bonito día, un lindo día, esta con la R en poca guía, venimos haciendo un poco de rap y guapo, para que usted nos ponga diario en sus aparatos. No es un producto, no es un llamero, y si usted te le saca de su monedero, porque en el hip hop no es algo malo, mira si quieres yo te lo dejo como un regalo. Es mi torneo, es lo que Dios me dio, es lo que desde el pequeño camino apasionó. Y amadas un llamero, supo mucho que se fueron, pero sabes que habrá uno que se perde con la Ero, así es, así es. Y mientras caminamos, sabes cuál es mi destino, al ser un asimprovisado, preguntamos luego que se frena el dueño, así yo despego, siempre estoy bocado, esto es un placer cuando sabes que es por amor, rape las noches días y en las tardes de calor, yo no me imagino mi vida sin escribir, estar solo en la calle aburrido y sin fluir nada, soy adicto a esto, a diario no quiero sentir, de sobredosis de mi futuro, yo me quiero morir, es como hacer tracks en la cocina, sinando el disco, sin que me quedan oxidas, es con una enfermedad, yo no puedo dejar de pensar ni un minuto en rap, que es lo que voy a sacar, que ya pienso improvisar, es mi vida, es mi todo, esta es mi música, es la música, así llevamos por dentro, yo no tengo corazones, creo que vamos latiendo, percusiones digitales, acústicas de viento, que la vida es la música, y mi top es mi dialeto, bueno, miento, si le digo que robamos, es lo único delito, es hacer que se la amaro, ropa, lío, se me ven mirando, ya del barro aquí por la calle, detesta yo, cerrarme el cuello y tengo a mí, en verdad, que la pasen muy bien, jueven, que me chiquito, usted que se encuentre al cien, ropa, lío, familia, jueven, yo soy Rubén, el de Cero se la cuento un poco, de derraper, y mira, para disfrutar, donde quiera que usted vaya, en verdad, la pasen genial, muchas gracias por haber, con el resto, bonito día, es una disculpa por ese ruido que me dio, una vibra, nosotros somos los pobres más frescos, un plazo, una pelicula de acción, un plicula de frutis, un hacer muy feo, ya bajen la gordita de su, una marucha, un vale de mamalucha, un viaje de petón, un análisis de origen de, y de mano, lo que sea de corazón, aquí, gracias, muchas gracias, muchas gracias, me quiera que vaya, de su viaje con mi idea, gracias,